¡Adam, por favor! Aquí tu hermano, Miguel. Hermanito, por favor, di algo, responde. Te voy a buscar. Te voy a llevar a casa. ¡Adam! ¡Adam! ¿Alguien me escucha? ¡Adam, me estás oyendo! ¡Adam! 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 Miguel. Mi equipo tiene familia. Yo no voy a ponerlos en riesgo. La búsqueda fue cancelada. Lo siento mucho. Muchas gracias, Gómez. Pero yo no dejaré que mi hermano muera allá arriba. ¿Qué vas a hacer? Haré lo que haga falta. ¿Qué vas a hacer?